Buenas, en 10 minutos nuevo limitado gratis, lastimosamente tendrás solo mil copias, suerte chicos. En las aplicaciones de Roblox, ahora puede filtrar su lista de amigos de Roblox por menos interacciones. Esto ayuda a eliminar a las personas con las que menos interactúas de tu lista de amigos. Estos accesorios lastimosamente no hay hora exacta de sus lanzamientos, pero dejaré sus creadores UGC en la descripción del video. Este accesorio estará disponible en este juego antes de las 5 PM EST, aunque puede haber retrasos, ya saben. A las 7 PM EST, este accesorio estará disponible también, tendrá menos de mil copias, tampoco se sabe del enlace. Este limitado se lanzará en un juego, pero lo malo que solo tendrá una copia, ya que será solo para un ganador. Mañana dos mil copias gratis, pero aún no hay hora de su lanzamiento. A las 8 y 30 PM EST, se lanzará esta corona, tendrá posiblemente más de dos mil copias. El 13 de junio, este accesorio estará disponible en este evento, así que prepárate para conseguirlo. Bueno eso es todo, los saludos en el siguiente video, bye chicos.